Hay uno que otro que mientras estoy alimentándolos, el agua viene otro y me está picoteando la bota por detrás y me está jaloneando. En el paraíso de los juegos, ellos son los protagonistas. ¿Cómo hace Titán con la lema? Algunos saltarines, otros gritones y uno que otro muy coquete. Ese me gustó más porque escupe además. De apariencia tranquila y con caritas llenas de ternura que derriten corazones. Tiene una naricita que parece una almohadita, como un fotito de bebé. Es lo más lindo que puede haber en un puerco espinito. A continuación, conocerá algunos animales que lo harán recordar la belleza de la simplicidad y la magia que hay detrás de cada travesura. Cuando pensamos en animales, pensamos en orejitas, en garritas, en pelito. Todos ellos son muy nobles, lo sabemos. Pero en el mes del Día del Niño, hemos venido al Zoológico de Huachipa buscando aquellos animales que son los más traviesos y juguetones de todos. ¡Vamos, Luque! En el Zoológico de Huachipa, algunas especies llaman la atención por su gran derroche de energía cuando juegan. Si yo le preguntara, entre la nutria y el lobo del río, ¿cuál le ha parecido más juguetón? Yo creo que la nutria. Se acercan al vidrio, como que quieren jugar. ¿Cuál de todos esos es el más juguetón? En el agua. Está en el agua. El agua. ¿El agua también? Sí, el agua también. En el agua. Chicos, ¿ustedes qué en verano te gusta hacer? Bañales en la piscina. Exacto, te gusta nadar. ¿Y tú crees que estos amiguitos sean grandes nadadores o no? Sí. Sí, miren esas patitas, las patas palmeadas. Ellos les encanta nadar. Cinco datos curiosos del lobo del río Gigante. Que tiene patas con membrana interdigital. Que son los pliegues que tienen de una patita hacia la otra patita. Esos bigotes largos son llamados vibrisas. ¿Y para qué sirven? Para detectar las vibraciones de los peces y ellos puedan cazar. Tienen las orejas pequeñas. ¿Por qué? Porque es un animal netamente acuático. Si las tuviera grandes, el agua ingresaría y entonces ellos no podrían nadar. Cuando, como todos los niños, cuando son pequeños, les gusta... En verano a los niños les gusta la piscina y nadar. A mis amigos, todo el año les gusta nadar. Van nadando por arriba para abajo. ¿Qué te gusta? ¿Tú cuando juegas? Bucear, nadar, juzgarte mi juzgete, sí. Los lobos y las nutres de río habitan en la selva peruana. Su inteligencia se refleja en sus juegos estratégicos, como cuando piden comida. Bueno, esto más parece lorna, pescaditos lorna. Ya, y acá hay más o menos 6 kilos, 7 kilos, total en todo. 6 kilos, ¿para cuántas es este lodo de río? Ahí, para la familia que son 6, y aparte que hay uno que está separado. Y para sentirse satisfechos, piden repetición. Este animalito es el primo de los anteriores, pero su hábitat no es el río, sino el mar. En primer lugar, ¿cómo se llama esa nutria? Bueno, él se llama nutrio. Nutrio. Sí, él come 3 veces al día, se le da un kilo y medio de pescado. Un par de pelotitas con pescado escondido es su juguete preferido. Y para llamar su atención, solo hay que usarlo. Me parece bien, porque 17 años que lo tengan acá, parece que está perfecto, y parece un chiquito. ¿Los niños también son parecidos a las nutrias? Sí. ¿A qué se parecen? Extrovertidos. ¿Tú te consideras así como nutrio, que te gusta nadar, correr, a cada rato paras comiendo? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta comer así? ¿Pescado así crudo? No. ¿Qué te gusta? ¿Tú es el bichito? Sí. ¿Sabías que a la nutria de mar le gusta comer de la cabeza hacia abajo? Así es. Mientras que de repente sus parientes un poco lejanos de la Amazonía comen los lobos de río que vivimos, ellos comen de la cola hacia la cabeza. Pregunta, ¿qué pasa si agarramos una nutria de mar y la llevamos a un río? No va a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque el mar es al lado, tiene otros componentes. No va a poder sobrevivir. Agua no es agua, cada agua es distinta. Exactamente. Por eso es que tiene sus nombres y también tiene hábitats diferentes. Porque nuestro mar es frío, en cambio el río no lo es. Tiene más aguas, más callas. ¿Qué animal te parece el más juguetón del zoológico de Huachi? Para mí el titán, porque escupe además. El titán. Además que también es muy gracioso por la... como le saca la lengua así. ¿Para ti cuál es el más juguetón? Santiago. ¿Quién es Santiago? ¡Ay, tú no! Está haciendo bullying. Ay, no se hace bullying. No el bullying, no el bullying. Pesa 340 kilos. Tiene 18 años y es considerado un macho alfa. Titán, el lobo marino, es uno de los más visitados. ¿Lo rescataron de 340 kilos? No, él vino muchísimo más pequeño, lo rescatamos porque lamentablemente él vivía en un restaurante en Chancay. Serfort, la institución encargada de los animales civiles, lo rescató y lo trajeron aquí al zoológico. Y con toda la calidad de vida que le damos, él está llegando ahorita a pesar así. No significa que la gordura no tenga agilidad. Son muy ágiles. Si puedes saltar, como tú has visto hace un rato, hasta arriba. No hay ningún problema. Gordo, chusco, pero ágil. Así es. Gordo, chusco y ágilito. Muy ágil. A Titán no le gusta que otros se lleven la atención. Por eso cuando ve niños, fiel a su carácter, le saca la lengua y los reta. ¿A los niños le sacan más la lengua? Sí, para poder jugar, divertirse, porque como todos niños, cuando algo no te cae, ¿qué haces? Le sacan la lengua, pues no, le sacan la lengua. ¿Cómo hace Titán con la lengua? ¿Cómo saca la lengua a Titán? Rita Solís es médico, veterinario y cuidadora de los pingüinos de Humboldt. Al verla, ellos dejan todo por ir a saludarla. El pingüino de Humboldt es un ave, pero como todos se han dado cuenta, el pingüino de Humboldt no vuela, sino nada. Hay visto que de un lado a otro llega, pero así más rápido que una moto. Tienen la capacidad de nadar porque tienen huesos sólidos, tienen huesos muy pesados. Entonces eso les da la capacidad también para poder bucear a grandes profundidades, ¿no? Entonces, dime, segundo dato curioso, ¿a qué velocidad puede llegar un pingüino de Humboldt? Puede llegar hasta 25 kilómetros. ¿Qué tan juguetón es comparar un pingüino a una nutria? ¿Qué tan juguetón es comparar un pingüino a Titán, el ovo de Humboldt? Yo creo que cada animal tiene su personalidad. Acá hay pingüinos que sí son juguetones, claro que no todos, porque es un animal que se caracteriza por el tema de ser un poco antisociales. ¿Ah, sí? Un poco, nada más. Pero normalmente cuando yo ingreso, hay algunos que se acercan así a montones en tierra y se están picoteando o están botando al otro. Y se corretean para que el otro no reciba comida. ¿También te hacen traesuras, te jalan, te molestan o te respetan? ¿Cómo es más o menos el trato? Hay uno que otro que mientras estoy alimentándolos en el agua, viene otro y me está picoteando la bota por detrás y me está jaloneando. Siempre, siempre hay unos cuantos que sí son medios traviesones. Cuando están así en parejitas en el agua, he visto que se dan como vueltitas, besitos, se chocan el piquito así, entonces es una forma de jugueteo también. Si bien son traviesos por naturaleza, los pingüinos son directos y se dicen las cosas de frente. ¿Qué está pasando? ¿Están jugando ahí? No, lo que pasa es que ahorita están en época reproductiva, entonces van a proteger siempre su nido. Cuando otro macho u otro individuo se acerca a su territorio, se van a poner un poco agresivos. Eso no era juego, cosa seria. Sí, es cosa seria. Entonces, como están cosas serias, mejor nos vamos. Vamos, ahorita. El hurón menor es un mamífero que habita en Sudamérica y debido a su gran adaptabilidad puede vivir hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Son bastante activos y lo podemos observar, allí tenemos una especie de madrigueras que se ha tratado de adaptar a su hábitat natural. Y sí, están bastante, se mueven, juegan, se esconden, escarban buscando también sus alimentos. ¿Qué tipo de juegos hacen entre ellos? Generalmente de perseguirse y de escarbar. Al escarbar, al buscar, suelen subirse entre ramas o madrigueras, suelen esconderse. Incluso también se les ha usado antiguamente como cazadores de roedores y controladores de plagas. Los hurones, por ejemplo, no tienen muy buena vista, pero se puede recompensar con el oído. Tienen un olfato y un oído muy agudo que les permite también poder cazar roedores. ¿El hurón es juguetón o no? ¡Sí! El hurón sí es juguetón. Es muy gaseoso porque... Si el hurón fuera un niñito de verdad, digamos que el hurón se transforma por arte de magia en un ser humano, ¿cómo sería ese niño? No pararía de correr, estaría saltando. No haría veloz. Nunca pararía. A diferencia de las nutrias que gustan de las pelotas, los hurones prefieren los conos de colores. Cuando usted llega con la comidita, ¿también se ponen más inquietos o se esconden? Pone más inquietos todavía, con alegría salta todavía, que mueve por... Bueno, acá han nacido, tenemos tres, tres, ahora nos quedan dos, dos hembritas y un machito. El machito lo hemos separado para que no le cubra la madre. ¿A usted le contagian, los hurones lo contagian o no le contagian así con ese espíritu, así medio juguetón? Efectivamente nos contagia bastante porque es un curioso, me llama bastante atención. ¿Usted es curioso? Sí, me encanta su comportamiento del animalismo. ¿Usted también es juguetón o no? No, no tanto, pero sí juego un poco. Ya, listo. Gracias. Inocente y tierno es Crispín Espinosa, el puercoespín de Huachipa. Si ustedes pueden ver, el puercoespín tiene una naricita que parece una almohadita, como un potito de bebé. Sí. Entonces, eso lo hace tierno. Para mí lo hace muy tierno y creo que para los niños también. ¿A ustedes les parece bonito el puercoespín? ¡Sí! ¿Qué es lo que te parece bonito el puercoespín? Su cara. El puercoespín es hermoso con su carita. ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta? Con su carita. Con su cara. Con su cara. Duerme durante el día y está despierto en la noche. A pesar de estar cubierto de afiladas púas para protegerse de sus depredadores, a veces le gusta ingreírse y recibir comida en la boca. Se alimentan de plantas, frutas, también pequeñas nueces. ¿Y en proporción, digamos, comen medio kilo o un kilo diario? Están comiendo menos de medio kilo. Por ejemplo, en zanahoria pueden comer hasta 60 gramos de zanahoria o 30 gramos de choclo. A través de estas criaturas inolvidables se manifiesta la vitalidad y la alegría que la naturaleza nos brinda. ¡Buenas rutas! ¡Buenas rutas!